En esta oportunidad me vinieron a entregar la medalla de 35 años de trabajo. Si bien un año cuando ingresé estuve primero a Donoren, después contratada, bueno, son 35 que pertenezco al municipio. Y la verdad que para mí, aunque la gente por ahí piense que no, para mí es un orgullo. Y hay que agradecer de poder haber trabajado tantos años y que estamos después de todo esto que pasó. Primero empecé como empleada y después por el 2000, creo, por esa época fue que el doctor Recalde determinó la creación del servicio. Y bueno, y desde ahí igual sigo. Así que bueno, sí, la verdad que con orgullo yo quiero mucho al hospital. Por eso me pone mal a veces cuando hablan mal del hospital. Yo lo quiero mucho y es parte de mi vida, al igual que la docencia. Gracias. 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 Gracias.